Hola, buenas noches. La verdad es que estas maquinitas son bastante divertidas, aunque no tanto como parecen en la película que veremos esta noche en Viernes Cine. Él era Matthew Broderick, su protagonista, y a él le fascinan todos estos chismes. Puede conseguir con su ordenador casi cualquier cosa, incluso cambiar sus notas en el colegio, pero si esperan unos minutos, verán cómo esos inocentes juegos pueden llegar a convertirse en juegos de guerra. Esta madrugada, a las dos y media, Jane Russell será la sirena de las aguas verdes. Su marido, que es ese que la persigue por la playa, está empeñado en encontrar un cargamento de oro en un barco hundido en el Caribe. Y para ello, organizará una expedición con Gilbert Hollande. Se trata de un barco hundido lleno de oro. ¿Tenés el revisto con mis propios ojos? Yo no. A las ocho menos cuarto de la mañana del sábado, un niño ve a unos vecinos suyos cometer un asesinato. El niño siempre estaba inventando historias, y cuando le cuenta a sus padres lo que ha visto, no le creen. Papi, tienes que creerme. Alguien tiene que creerme. En primera sesión, otro niño es el protagonista de la historia. Se llama Santiago, y llega al pueblo para ver a su abuelo, que está a punto de morir. Allí conocerá a Teo el Pelirrojo. ¡Santiago! Es un hombre rudo y fuerte, del que Santiago se hará amigo rápidamente. ¿Por qué quieres que me quede? Porque soy tu amigo. Por la tarde, a las siete y veinticinco, en la segunda cadena, una comedia con perros. La perra salchicha de los Garrison ha tenido tres perritos salchicha. Y no contento con ello, Marc, el marido, se lleva a vivir a casa con los salchicha, un cachorro de gran danés. En Filmoteca TV, una producción francesa de 1983, El hombre herido. Henry es un chico introvertido que un día tiene que ir a la estación, y se queda completamente fascinado por su ambiente. Allí se encontrará con alguien que le va a descubrir un mundo diferente. Ya en la madrugada del domingo, como a las tres y veinte, una película dirigida por Luigi Zampa en 1975, que es una dura crítica al sistema médico italiano. Asesinato en el quirófano. A las siete y media de la mañana, la única comedia en toda la extensión de la palabra que realizó Alfred Hitchcock. Fue uno de sus films más olvidados, porque siempre se consideró como una obra menor. La dirigió en 1941, y sus protagonistas son Carol Lombard y Robert Montgomery. Mister y Mrs. Smith llevan un montón de años casados, y de pronto se enteran que su matrimonio no es válido, así que Mister Smith tendrá que conquistar de nuevo a su esposa. ¿No te conviene que me quedarme casado con ti? Pero no quiero casarte. En Estrenos TV tenemos cuatro chicas maravillosas que son profesoras de aeróbic. Y además forman parte de una organización dedicada a resolver casos criminales y terroristas. Un científico experto en el láser antinuclear y su hijo han sido secuestrados, y ellas tendrán que entrar en acción. En sesión de tarde, Rob Hudson tiene un juego favorito, la pesca. No lo olvide, suavidad. Da clases y escribe libros sobre este deporte. Pero resulta que... No he ido a pescar ni una sola vez en toda mi vida. Esas dos mujeres le han inscrito en el concurso más famoso de toda California. Así que no le va a quedar más remedio que participar. En Domingo Cine, la primera película que dirigió Benito Raval. Y en ella contó con sus padres como protagonistas. Francisco Raval... Le han condenado a muerte. ...y Asunción Balaguer. El hermano bastardo de Dios está basada en una novela de José Luis Coll, que narra su infancia en Cuenca durante la Guerra Civil Española. ¿O es que Dios nos ha hecho también a los que no creen en él? Sí, pero ellos no lo saben. Ah. En cuanto a los acontecimientos deportivos, nuestra vida va a estar presidida por los Juegos Olímpicos de Seúl. Este fin de semana veremos las finales de Remo, Natación, Gimnasia, Alterofilia, Ciclismo, Judo y Atletismo. Los 100 metros lisos, concretamente, a las 7 y media de la mañana del sábado. Además, el domingo a las 2 y 25 de la tarde, también en la segunda cadena, Automovilismo en directo. El Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Gran premio de Portugal desde Estorino. Y tenemos una reposición en el lugar que deja el comisario Macmillan. ¿Se acuerdan de Punta Quinte? Volverá a estar con nosotros en la madrugada de los sábados alrededor de la una. En la segunda cadena, a las 3 y media de la tarde, la primera parte de Tirante el Blanco. Un montaje teatral dirigido y adaptado por Francisco Nieva. ¡He nombrado un caballero llamado Tirante el Blanco! Por la noche, el musical de los sábados nos ofrecerá las actuaciones de Eddie Grant, el ballet de Ricardo Ferrante, Pepe Carroll, La Toya Jackson y Miguel Bosé. Después, la segunda y última parte de La Vuelta de la Tuerca. Los niños saben perfectamente lo que está pasando en Blas, y lo saben. La señorita Caverly está cada vez más confusa y aturdida. No sabe cómo controlar los acontecimientos que se producen en la casa y no puede evitar que el mal se siga extendiendo. Esas almas inocentes dominadas por las visiones de unos muertos resucitados. Bueno, y ahora ya les dejo con juegos de guerra. Que pasen un buen fin de semana y hasta el viernes que viene.